¿Qué es la enuresis? ¿Cómo se clasifica? ¿Cuál es la incidencia y prevalencia? Estos son términos que utilizamos mucho desde el ámbito de salud porque nos permiten justamente identificar cómo es esta enfermedad o cómo es este trastorno. Aquí lo que vamos a identificar es que es un trastorno. Así lo vamos a considerar. Un trastorno que es transitorio. Y esto es importante porque esto baja muchísimo la intensidad de la preocupación de los papás sobre cuánto tiempo va a vivir así. Esto va a ser, por ejemplo, algo que nos deba preocupar. Bien, entonces vamos a ir platicando sobre justamente estos términos. Entonces ya dijimos que es un padecimiento. Hay quien discute si es una condición o una enfermedad. Pero debemos entender que está clasificado dentro de este sistema que nosotros sabemos que se llama CIE-10, que es un sistema de clasificación internacional de las enfermedades. Y lo vamos a encontrar con este código F98.0. Y también vamos a encontrarlo en el DSM-5, que es un instrumento que también nosotros utilizamos para clasificar trastornos y padecimientos como un trastorno de la eliminación. ¿Qué quiere decir esto de trastorno de la eliminación? Bueno, hay diferentes tipos de eliminación en el cuerpo. Estamos hablando de, por supuesto, la micción o la orina y de la defecación, ¿no? O el acto de que los chiquitos hacen popó o caca. Bueno, entonces este es un trastorno de eliminación que va a ir relacionado con otros. Ahorita vamos a irlos identificando. Vamos a tratar de entender qué es justamente la enuresis. Bueno, la enuresis está definida como una descarga. ¿Y por qué pongo involuntaria en otro color? Porque esta es la clave para entender todos los efectos y todo el manejo de la enuresis. Es algo involuntario. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que se esfuerce mi pequeño en evitar mojar la cama en la noche o en el día, no lo va a conseguir. Porque esto es involuntario. Esto es algo que no puede controlar. Entonces, esta descarga involuntaria se presenta en niños que se supone ya deberían tener control vesical, control esfínteres. Más o menos, estamos hablando de periodos de maduración. En niños mayores de 5 años se ha determinado que ya tendrían que haber alcanzado esto. Hay mucha discusión también sobre si se le quitó el pañal antes de tiempo, si lo presionamos mucho, si ha habido cambios en el ambiente que está generando que este chiquito tenga estos trastornos. A ver, no. Esto lo que ha sucedido es que sí se ve que tiene causas, que ahorita las vamos a conocer, y que entonces se da en esta etapa mayores de 5. Es decir, todos los 4 podemos darnos oportunidad de que pueda haber estos accidentes durante la noche. Y ojo, enuresis solamente responde a esta descarga involuntaria que no está asociada a otras enfermedades. Es decir, a otras patologías, por ejemplo, neurológicas o nefro urológicas, o incluso otros padecimientos que también los vamos a abordar ahorita. Entonces, enuresis está muy bien clasificado, muy bien determinado que sí es, y todo lo demás le vamos a llamar trastornos de la micción o trastornos miccionales.